Descanso médico. Esta foto alertó a Choca, quien al ver que se quedaría solo en la conducción de Estás en Todas, inmediatamente buscó un reemplazo. ¿Y saben a quién? Pues nada menos que a Flavia Laos. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. ¿Ahora? Todo cambió. Todo cambió. Uy, pero parece que esto no le gustó nadita a Shei Shei, quien en guan se levantó de su cama y se puso a chambear. A pesar que el doctor le dijo que guarde descanso médico, ahora se muestra operativa al 100%. ¿Acaso habrá sentido miedo a que las...